El proyecto de la Universidad Central de Paraguay, donde nosotros venimos a traer para la comunidad una desparasitación y esta es nuestra intención, es traer la desparasitación para la comunidad, principalmente para los niños. Este es un proyecto de la universidad, junto con la escuela, y por eso nosotros venimos acá, y junto con la comunidad hicimos un proyecto con las crianças, con los niños, directamente de 5 a 7 años de edad, porque hoy justamente los parásitos vienen traiendo muchos problemas a la salud. Parásitos. Sí, los parásitos, porque la dificultad que traen justamente para la atención de los niños en la escuela, la dificultad, la cognición, directamente el aprendizaje, directamente para los niños es muy difícil, porque esto saca mucho la dificultad de los niños, los nutrientes que los parásitos vienen sacando. Y esto justamente es lo que el proyecto viene traziendo. Nosotros venimos en una forma, en un día, sacamos muestras fecales de sangre, y a partir de ahí, hicimos, junto con el apoyo de un laboratorio, también análisis de sangre y heces. Y hoy volvemos otra vez, ¿para qué? Para volver a extensión a la comunidad, para prestar atención a la comunidad, y hacer la desparasitación, la medicación, y la atención a la población de forma correcta, y a los niños también. Este trabajo que viene realizando la Universidad Central del Paraguay, hoy, el día de la fecha, se les estará atendiendo a los alumnos de esta institución, como así también a madres y familias que traigan a sus hijos. Sí, así mismo. Juntos traemos también los alumnos de cuarto semestre, de la Universidad Central del Paraguay, y también tenemos acá también los niños también del primario, de 5 a 7 años también, que están participando, y también ofrecemos también a toda la comunidad, a toda la escuela, también que prestamos atención también. Doctor, esto de los parásitos, es por comer caramelo, comer tierra, ¿por qué viene el parásito? Los parásitos pueden ser, sí, justamente por contaminación por la tierra, la tierra, comer tierra. Y por la agua también, sí, por contacto directamente, que decimos oral, fecal, principalmente. Sí. Y sí, y por encostar en algo, por contacto con la tierra, justamente. ¿Hasta qué hora van a estar? Y hasta terminarmos con la atención de toda la comunidad de acá. Esta es la segunda institución que están visitando. Sí, sí, la segunda hora. Esta mañana estuvieron en San Alfonso. En San Alfonso. O sea, realizando la misma clínica. La misma extensión. ¿Se van a entregar medicamentos también a los padres? Sí, a los padres también, vamos a prestar atención a toda la familia. ¿Por qué qué pasa? Cuando uno, cuando pasa que uno en la familia tiene los parásitos, tenemos que tratar todos también de la misma casa. ¿Se contagia eso? Sí, así mismo. ¿Cómo se contagia? Porque el contacto, principalmente, la transmisión, como dice, es oral, justamente, fecal. Porque si uno en la casa tiene contacto con este parásito, otro, justamente, ¿o qué? ¿Qué pasa? Que si una persona tiene y vive en la misma casa, si, automaticamente, ya tiene contacto con este parásito, y otros en la casa viven y tienen el mismo contacto, utilizan, por ejemplo, el mismo baño, puede, automaticamente, encostar en la macaneta, de la puerta, algo así, y ahí, automaticamente, encontrar, encostar a mano y llevar en la boca. Y ahí puede entrar en contacto con el parásito. Por eso, tienen que todos de la casa hacer la desparecita.